Bueno, ayer se cruzaron con todos Javier Millet y Patricia Bullrich. En Mar del Plata, lo contábamos, van a estar juntos en Mar del Plata, pero una va a estar en el coloquio de idea, Patricia Bullrich, y otra está organizando un encuentro privado con empresarios. A la misma... no hay forma de ponerse de acuerdo, ¿no? Misma hora y mismo lugar. Ayer contaba Juan Napoli que este encuentro, aprovechando que los empresarios iban a estar en Mar del Plata por el coloquio, se organizó en junio. Sí, lo que dicen es... Que de ninguna manera hubo la idea de estar al mismo horario. Se organizó en junio. Lo que dice Millet es... Lo organizaron antes de que Napoli, el organizador del encuentro, sea candidato. Que es candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Ahora, un poco de flexibilidad podemos tener, ¿no? Bueno, che, vos hablás a la una, yo lo hago a las doce, lo hago a las dos. Aparte, inentendible, puede ser el mismo público, en definitiva. El mismo círculo de empresarios va a querer... Obviamente habrá mandado a distintos... Son lógicas del poder, de la casta te podría decir, que la gente no la puede entender, ¿no? No se pueden poner de acuerdo ni siquiera para organizar una conversación. Pero bueno, Patricia Bullrich aprovechó y dijo, bueno, yo tengo todo el tiempo del mundo, cuando empezó con su exposición. Y justamente la estiró, la estiró tanto que algunos empresarios llegaron incluso tarde a lo que era el encuentro con Javier Milei. Hubo, te diría, dos perlitas importantes. Una tiene que ver con que Milei hizo un planteo, no sé si tenemos el tape, hizo un planteo de... Ahí está, bueno, lo escuchamos. Dijo, cuanto más alto el dólar, más fácil dolarizar. Eso lo viene diciendo... Cada suba del dólar lo viene planteando. Bueno, ayer subió... Ayer fue de nuevo y además explicó por qué no fue lo que hablábamos antes. Explicó por qué no fue a idea. Por partes. Este almuerzo nosotros yo lo tenía pactado con Juan Napoli hace cuatro meses, una cosa así. Cuatro meses. Ahí está. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, también puedo elegir no ir a un lugar, en especial si no me tratan bien. Usted cita que no lo trataron bien en el coloquio IDEA. Obviamente que no me tratan bien. ¿Cómo no me trata bien tu canal? El canal que vos trabajás también me trata muy mal. O sea, tienen una lista enorme de periodistas que me tratan muy mal mintiendo sobre mí. Vamos por partes. Este... Claro, pero... Ese lugar donde se hizo, es un lugar que abre de noche. Con lo cual es un restaurante, pero de noche va a abrir el restaurante. Entonces se habilitó esto desde junio, está cerrado. Está bien la explicación. Cuando vos sabés que en el coloquio va a estar en Mar del Plata, hiciste el encuentro. Lo que yo no sé por qué combina, porque siempre coincidieron al mediodía los dos. Claro. Sí, y después hay otra cuestión, yo no lo termino de lucidar, que es, ¿por qué habla Millet de que en IDEA lo tratan mal? Bueno, evidentemente hay algún cortocircuito entre Millet y algunos sectores del Círculo Rojo. Sí está más claro cuando dice la prensa, ¿no? Que la prensa no lo quiere. Patricia Bullrich, que fue muy ovacionada en el encuentro de IDEA. Ahora, esto que te voy a mostrar es lo que transmiten sus equipos de prensa, ¿sí? Pero es para entender un poquito el color de la situación. Si tenemos el tape donde ella cierra el discurso, ella hace un planteo de, bueno, nosotros somos la gobernabilidad, somos la posibilidad del cambio. Es lo que está planteando. Y somos los que tenemos la fuerza en el Congreso, por eso ayer se enojó con Macri, ¿no? Pos debate, pos debate es el, yo creo que acá asesorada, y si querés bien asesorada, pos debate es que, mirá, se hincapié en esto. Por eso siempre habla de la cantidad de gobernadores, la cantidad de legisladores. Es verdad, es inédito en la democracia argentina la cantidad de gobernadores no peronistas que va a haber, y si llegara a ganar, está difícil, pero la cantidad de diputados y de senadores por primera vez teniendo la posibilidad de que la oposición tenga el control de la Cámara de Senadores. Mirá a Patricia Bullrich como la aplaudían, según lo que mandan los equipos de prensa de bien. Y estamos dispuestos a hablar con todos. Lo único que no vamos a negociar es el cambio. Gracias, Patricia. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias. Uno de los más importantes del Círculo Rojo, todos parados, aplaudiendo de pie. Y el contraste con lo que decía Miley, yo no voy a un lugar donde no me quieren. La única candidata que se presentó, no puede ser que Massa, tampoco, tampoco, ni estuvo ni va a estar, me parece ser hoy el coloquio. Sí, había unos intentos de ver cómo se podía hacer para que cierre. Sí, pero me parece que no. A mí me parece que no, el que va a estar va a ser Gabriel Rubinstein, actual viceministro de Economía, que va a estar hoy, y va a estar hoy también Carlos Melconia. Gracias.